El peluche que tú querías, hija. ¿Educas a tu hija con sobornos? Ceref, por favor. Ay, mamá, ¿qué quieres decir? Está bien, Onur, tranquilo. Aquí tienes. Muchas gracias, Mehmet. Un beso. Oye, ese es un regalo enorme. Y otro. Dámelo. Venga aquí, señorita. Dame un beso. Y en la otra mejilla. Princesa mía, ven con tu abuelo. Ay, ¿no crees que es un día adorable, querido Ahmed? Toda la familia reunida como antes. Sí, seré. Tu tía Gulzu ni siquiera ha llamado para saludar. Ahora solo está con ese niño. Sí llamó, mamá. Tú no te enteraste. Vamos ya, vamos a sentarnos. Sí, puedes sentarte ahí si quieres. Toma, te voy a comer pastel. Ay, qué rico. A comer. Oye, ¿crees que ya sea el momento? Vamos, un momento es temprano. Está bien. Bien hecho. ¿Te gusta el pastel? Mi bella princesita. Te ves muy hermosa esta noche.